Daddy, Daddy, Daddy Yankee, con el ritmo para todas las ladies, los honrones, Daddy Yankee dice así para usted, que Yal, 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 que quiere, ella se quiere ver muy elegante y que la enamore Yal, 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 tú diles, que difícil a mi me pueden detener con, Yankee no pueden con Yankee no pueden con, Yankee no pueden con, Yankee no pueden, no pueden, no pueden, no Dedicado a las mujeres, todas ellas, que quieren romance, ella quiere que la mimen, quiere que la cuiden, y que no la maltraten No quiere que la utilicen, quiere que la abracen, la atiendan y la llamen, ella quiere que la soben, que la acaricien, oye bien Como Robi, yo doy amor a la girl, porque a todas ellas las voy a compraser, póngase a la moda, yo lo la canquiel, entra a los honrones con el cartel No te pasó, como muñeco de papel, fácil de adquirir, fácil de romper, pero ya esquimar le canta a la mujer, vale más que el oro, plata y bronce Yal, 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 tú diles, que difícil a mi me pueden detener con, Yankee no pueden Dedicado a las mujeres, todas ellas, pues yo les llevo flores, si te gusta a ti la moda, te gusta la ropa, pues te llevo de shopping Si te gusta a ti lo caro, quieres un buen carro, también te compro un Rolex, ella me pide de eso, pero quiere que la amen No te canses, ya les no paren, música Yankee no va a fallecer, estilo siempre permanente, los demás no se pueden establecer Porque elegancia le doy a la mujer, vestida deja la luz elegante Recuerda, los horrones pa' usted, putada de Jackie combinación a la vez Yal, 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 que quiere, ella se quiere ver muy elegante y que la enamore Yal, 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 tú diles, que difícil a mí me pueden detener Con Jackie no puede Ea, 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 ea Los horrones, yal, 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 yal